muy buenas a todos gente hoy vamos a estar haciendo un dibujo que va a ser muy interesante vamos a darle una sorpresa a un amigo que va a hacer es su cumpleaños bueno ya fue y bueno vamos allá como se podrán dar cuenta está usando los marcadores touch 5 les voy a dejar el link en descripción para que vayan a ver el último vídeo que subí así que bueno sigamos con el dibujo y Gracias por ver el video. 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 Uff, muy poco de blanco. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.